Hola, aquí el Capitán Billy, retorno al ring, gracias a mi patiño, super rayo rojo, estamos de vuelta, no nos llevamos la victoria porque son unos tramposos, así que quiero dejar también invitada a toda la gente para nuestro próximo espectáculo 18 de agosto en batalla de legionario, porque estoy de regreso.